Música A ver chicas A ver chicas Música ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerdo de... Ahora nos vamos a alojar a este momento. ¿Por qué caos? Un poquito de caos. Ah, bueno. ¿Ah, no? No, para nada. Acá está. El tamaño del puente... Hasta el fondo, hasta allá está el auque. ¿Llegamos? Durante la cadena, la traje de la caja a la caja... ¡Esta caja un tronco! ¡Esta caja un tronco! ¡Esta caja un tronco! ¡Gracias! 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 ¡Bamá, Chante! No, 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 no. Así es que lo lleva de recuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.